Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esta cápsula de Cancún Sports. Soy Naira Gámez y nos pueden seguir a través de www.cancunchannel.tv y también pueden descargar nuestra aplicación disponible en App Store y en Google Play. Y bueno, les platico que Stephen Curry es elegido por segundo año consecutivo como el mejor basquetbolista de la NBA. El jugador de los Golden State Warriors es el primero en la historia en recibir este premio por decisión unánime. Vamos a ver la siguiente información. Curry ha logrado todos los 131 votos de primera posición posibles con una puntuación final de 1.310 puntos. Siguiendolo, Cahuy Leonard de los San Antonio Spurs con 634 puntos y LeBron James de los Cleveland Cavaliers con 631 puntos. El jugador quien recientemente declaró que tiene una pequeña apuesta con su madre, Sonia Adams Curry, la cual consiste en un pago de 100 dólares por cada balón adicional que vote cuando ya tenga 3 pérdidas durante el juego. Curry declaró, soy un competidor, así que me gustan esa clase de retos. Es una situación ganar-ganar para mí, me encargo de mi mamá y tengo menos pérdidas, contó el jugador al diario San Francisco Chronic. Hablando de famosos deportistas que aparecen seguido con sus madres, quienes los apoyan incondicionalmente, los dejamos con las siguientes imágenes. El hombre más veloz del mundo, Usain Bolt y su madre, Jennifer Bolt. El tenista, Rafa Nadal y Ana María Parera. Cristiano Ronaldo aparece constantemente al lado de su madre, Dolores Aveiro. El golfista, Tiger Woods y su madre, Cultida Woods. Leo Messi y su madre, Celia María Cuchitini. Pues una felicitación muy grande a todas las mamis en su día, en especial a la mía. Un beso grande a mi mami hasta Monterrey, Nuevo León, a la señora Juanita Gámez. Y les recuerdo nuestro sitio oficial www.cancunchannel.tv y también pueden descargar nuestra aplicación disponible en App Store y en Google Play. Esto fue todo por parte de Cancún Sport. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!